Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP a un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy J7 Neo, para hacerlo es muy fácil, lo que vamos a hacer primero nos vamos a conectar a una red wifi, como yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y en esta ventana principal, aquí vamos a tocar tres veces el botón de home de forma muy rápida para que se active Tallback, aquí dibujamos una L y tocamos aquí donde dice configuración de Tallback un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción, listo aquí vamos a presionar ahora de vuelta tres veces el botón de home para desactivar la grabadora así, una vez que desactiva la grabadora bajamos hacia abajo y tocamos aquí en ayuda y comentarios aquí tocamos donde dice acerca de la accesibilidad mejorada para Android aquí tocamos exactamente el icono de YouTube aquí tocamos los tres puntitos, enseguida ver más tarde recordar luego tocamos aquí en la parte de arriba y escribimos lo siguiente VNROM vamos a entrar a la página web VNROM.NET aquí vamos a descargar dos aplicaciones que vamos a utilizar la primera de ellas es el ¿dónde están? FRP-VNROM esa vamos a descargar primero si aparece esto tocamos aquí la parte negra y hay que esperar un momento tocamos otra vez si no aparece nos regresamos y tocamos nuevamente aquí dice que iniciando la descarga la aplicación ya se está descargando entonces ahora vamos a descargar otra aplicación la de Settings iniciando descarga aquí movemos un poquito para arriba para que aparezca esta barrita tocamos aquí en favoritos tocamos aquí en Cancel aquí tocamos en Historial Historial de descargas y con aquí ya se descargan varias vamos a instalar primeramente esta aplicación la de Settings Configuración aquí otros ajustes de seguridad vamos a entrar aquí donde dice Administración del dispositivo y vamos a despuntear esta opción muy importante tocamos aquí en Desactivar si no, no va a funcionar el método nos regresamos nos regresamos aquí activamos los orígenes desconocidos y despunteamos esta opción la vamos a aceptar y instalamos la aplicación aquí le ponemos a abrir aquí vamos a entrar a aplicaciones y vamos a desactivar los servicios de Google Play desactivamos esta aplicación que quede inactiva nos regresamos con cuidado ahí en Descargas vamos a instalar la siguiente aplicación la FRP Vipass y la vamos a abrir tocamos en Búsqueda y Google Inno y aquí tocamos en Cuentas y Privacidad Cuenta Google punteamos el circulito y aquí le vamos a meter cualquier cuenta de correo de Gmail junto con tu y su contraseña yo pondré el mío ustedes ponen el suyo puesto el correo electrónico de Gmail y la debida contraseña le damos en Siguiente bajamos hasta abajo le damos a Aceptar aquí nos va a marcar un error eso indica que ya se agregó la cuenta de Google vale, aquí nos regresamos instalamos nuevamente la aplicación de Settings la vamos a instalar la abrimos entramos nuevamente a Aplicaciones vamos a activar nuevamente la aplicación la cual habíamos inhabilitado que quede activada aquí nos vamos a regresar hasta la parte de atrás todo, todo hasta atrás y aquí le damos Iniciar le damos Siguiente aceptamos los términos y condiciones Siguiente y cuenta agregada le damos Siguiente aquí le ponemos Ahora No bajamos hasta abajo le damos Omitir Omitir bajamos hasta abajo Finalizar ahora y listo como ven ya logramos acceder aquí desplazamos hacia arriba en Ajustes bajamos hasta abajo acerca del teléfono y aquí está el modelo el número aquí vamos a entrar a Información de Software para ver la versión de Endro que trae toda la información etcétera aquí nos regresamos tocamos aquí en Restablecer Restablecer valores predeterminados bajamos hasta abajo Restablecer Eliminar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a quitar la cuenta Google de inmediato bueno gente si les fue de utilidad el video de tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!